El presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Financiera de la Cámara de Diputados, diputado Víctor Borda, en conferencia de prensa, señaló que se realizará una demanda en contra del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, por haber realizado la firma de un decreto supremo donde dividió las concesiones mineras del San Arduyuni, cuando éstas se encontraban en manos de la firma chilena Quiborax. Ustedes podrán advertir, y hemos dado una copia para que digan que no nos estamos inventando este decreto supremo ha sido promulgado el 27 de enero del 2004 y en su artículo tercero da un plazo para que haga este tipo de auditorías hasta el 9 de febrero del 2004, es decir, da un plazo de nueve días para que se haga la auditoría. Ahora, ¿en nueve días se podrá realizar esa auditoría de estas características? ¿Acaso esto no es un exabrupto jurídico que ha cometido este señor que nos parece que inclusive ha actuado de manera dolosa para que obviamente no se cumpla con esta obligación y no se sustente la nulidad? Entonces queremos preguntar primeramente por qué emitió este decreto supremo y dando este plazo tan ínfimo para que se desarrollen estas auditorías. Por otro lado, Borda adelantó que se pedirá un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge Tuto Quiroga por haber emitido un decreto supremo 26.574 que consolida la división del salar de Uyuni y permitió su loteamiento para que se entreguen concesiones a la firma chilena. Dividió el salar de Uyuni en dos, ha partido el salar de Uyuni en dos, porque por efectos del decreto supremo de 1986 el salar de Uyuni ha sido declarado reserva fiscal, todo el salar de Uyuni, nadie podía concesionar, ni empresa nacional ni empresa extranjera. Sin embargo, esta ley divide, parte en dos el salar de Uyuni y la mitad del salar de Uyuni, más de 134 mil hectáreas, los declara como no reserva fiscal, que pueden ser objeto de adjudicaciones. ¿Y quién promulga el decreto reglamentario de esta ley? Lo he escuchado antes, ayer, a solidarizarse, etcétera, al señor Jorge Quiroga, cuando este señor es partícipe autor intelectual de haber cercenado el salar de Uyuni, aquí está su decreto supremo. Recordemos que tras conocerse la resolución de la Fiscalía del Estado, quien declaró procedente realizar un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por la nacionalización de las concesiones mineras en el salar de Uyuni, las cuales se encontraban en manos de la transnacional chilena Quiorax, y por el cual el Estado boliviano tuvo que pagar más de 42 millones de dólares en un laudo arbitral. El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, señaló que defendería Mesa en ese proceso penal.